Hey, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto, chicos. Y el día de hoy tengo... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Que me está saludando MisaelYouTubeXD. Bueno, gracias, igualmente. Por cierto, nada, estoy grabando LOL. El día de hoy quiero mostrarles y contarles que... Primero quiero decirles, durante este video va a haber un código, ¿sí? Un código secreto que les voy a estar entregando a medida que vaya pasando este video, chicos. Donde voy a estar entregando gemas, ¿sí? Aquel o aquella que pueda lograr canjear este código. Quiero anunciarles que solamente 30 personitas van a poder canjear rapidito, rapidito este código de 30 gemas que va a estar entregando. Así que dele, apúrense y vayan anotando. Recuerden que mis videos a veces son sorpresivos, chicos. Bueno, chicos, lo que quiero mostrarles y contarles es que... Primero vayan a buscar, por favor, una hoja y un lápiz, ¿sí? O lapicera o con lo que quieran escribir porque va a estar apareciendo el código. Si no es que ya apareció, no lo sé. Todo sorpresa, chicos. Vayan anotando todo con número y letra en mayúsculas, ¿sí, chicos? Bueno, principalmente la idea de este video es, además de hacerle un obsequio a todos ustedes... O sea, a los primeros 30 que vean el video. Quiero comunicarles que por fin salió el primer cofre secreto, chicos, de el mundial. O sea, salió el primer cofre secreto de la nueva actualización que estará por llegar aquí en PXD, chicos. Y sí, 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 ya está la ubicación del primer cofre secreto, ¿sí? Ustedes saben que los cofres secretos ahora van a ser como una pelota de fútbol, chicos, ¿sí? No sé si vieron. O sea, yo lo había anunciado ya en el video de Spoiler. Hola Eleven, ¿cómo estás? Hola, hola, si quieres sacar una fotito, dale, no hay problema. A sacarse una fotito con Eleven. ¿Tweak? Me había olvidado el trick, chicos. Ok, creo que ya sacó la fotito. Chicos, vamos rapidito, rapidito y les voy a decir dónde está. No quiero tardar más. El primer cofre secreto. Vayan anotando mientras, ¿eh? Vayan anotando que ya casi seguro está saliendo el código. Miren, chicos. Miren, miren. Miren por allá. ¿Qué encontramos por allí? Miren qué gigante que es ese cofre secreto. Se ve de acá a la China, chicos. Permítanme decirle que se ve de acá a la China, miren. Y aquí está el panel que en el video de Spoilers yo les había contado que iba a estar este panel y que nos iba a avisar, ¿sí? Que había un cofre secreto. Y así es, chicos. Aquí está el panel que nos avisará que hay un nuevo cofre secreto. Así que felicidades a aquellos que lo encontraron. Bueno, yo lo voy a ir a buscar ahora mismo. Así que primero lo que voy a hacer, si es que puedo. ¿Saben qué voy a hacer primero? Le voy a sacar una hermosa fotito. Vamos a sacarle un hermoso trick. No, está como muy, muy arriba. No, miren cómo gira. No, me encanta. Miren cómo gira el co... Bueno, sí, es un cofre. No sé cómo decir. Es un cofre secreto, chicos, del mundial. Miren cómo gira. Está espectacular, chicos. Está increíble ese efecto que le dieron. Pero yo lo que voy a hacer es me voy a subir rapidito por aquí y le voy a sacar una buena foto porque este cofre, chicos, se merece una excelente foto, ¿eh? Espero que me salga a hacer lo que yo quiero hacer. Jerónimo, ¡wí! ¡Ah, no! Es la mejor foto del mundo mundial. La mejor foto que me voy a sacar acá del mundo mundial, chicos. No, increíble esta foto. No me van a decir que no, ¿eh? Es la mejor foto del mundo mundial. ¿A cuántas veces iba a decir lo mismo? Bueno, ahí va. Tres, dos, uno... ¡Trek! No, excelente foto, chicos. Se merece un emoji espectacular. Ay, me gustaría que haya un emoji del mundial. Bueno, todavía no han sacado. Estoy segura que van a sacar. Estoy casi segura que van a sacar. Así que, bueno, a ver, ¿qué le puedo poner? Ay, no sé qué poner. Ay, esta carita. No puede faltar esta carita. Espectacular. Ay, está precioso. Happy le voy a poner porque estoy very happy. I'm very happy. Ok. Ahí va, chicos, la hermosa foto del primer cofre secreto de este mundial, chicos. 2022 aquí en PKXD. Excelente. Y ahora lo que voy a tener que hacer es ir a buscar el cofre secreto. LOL. Así que voy a tener que volver a subir, obviamente. Y bueno, chicos, llegó el momento. Sí, así es. Ha llegado el momento de ir a buscar ese balón de oro, chicos. Vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, el primer cofre secreto de este mundial. Aquí vamos, Jerónimo. ¡Woohoo! ¡Uh! ¿Lol? Hola. ¡Hello! ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué me dio? ¡Uh! ¿Había que cliquear? ¡Ah! ¡Uh! Había que cliquearlo, al parecer. Ok. ¿Tres, dos de esto que es? Chicos, ¿qué es lo que meten? ¿Qué es esto? Me voy a ir volando, volandito. A ver, volando, volandito. ¿Qué decía? Me voy a ir rapidito, rapidito para ver dónde voy a colocar esto. Vamos a ver dónde se coloca. ¿Qué? A ver, a ver. No llego más a mi casa. Ah, no llego más a la casa. La lengua afuera ya tengo. No sé por qué no me puse un vehículo, lol. A ver. A ver, vamos a ver. Rapidito, rapidito. Yo sí puedo colocar lo nuevo que... A ver. ¿Estará acá? No, acá no está. Acá tampoco lo veo. Acá, en pisos. ¿Dónde está? ¿Lol? ¿Dónde está? Acá. Ah, no. ¡Lol! Pegatina, pegatina. A ver, el mundial. Tienen que estar las colecciones del mundial. No, lol. ¿Lol? Ah. Ah, esperen. Se me acaba de ocurrir una idea fantástica. Creo que es para armar nuestros propios... A ver. Un parkour. Eso creo, eh. No lo sé. Vamos a ver. Bueno, ya estoy en un lugar donde se pueden armar parkour, es decir. Una experiencia nueva, vamos a decirle. Y vamos a ver. A ver si aparece por acá. Será jardín. No, jardín no lo veo. No. Ah, a ver. Acá, acá. Ah, claro. Había que ir. Bueno, menos mal que me vine para acá, que se me ocurrió venirme aquí. Tenemos dos de estos. Claro, son las canchas del córner, ¿no? ¿Sería? ¿Cómo? Yo fútbol cero, chicos. Perdónenme. Pero sería como la línea de... No sé si del arco o de afuera, ¿sí? Cuando la pelota sale para afuera. No sé, chicos. Bueno, perdónenme. Yo de fútbol no sé nada. I'm sorry, chicos. Pero bueno, voy a tratar de estudiar un poco para familiarizarme, ¿sí? Oh, aquí podremos armar una cancha gigante, ¿eh? Ahí. Esto más parece una cancha de tenis. Creo que voy a hacer una cancha de tenis próximamente en vez de fútbol yo. Ok, chicos. Miren. Ay, pastito. Chicos, pastito sintético. No, mentira. Bueno, sí. Sería sintético porque lo estamos armando. Así que, chicos. Esta va a ser próximamente mi hermosa cancha a futuro. Hay que ir siguiendo, buscando y recogiendo los cofres secretos, chicos. Porque seguramente nos van a dar estas cositas, ¿sí? Para ir armando una cancha nueva o quién sabe qué más se puede armar, ¿sí? Eso lo vamos a tener que ir descubriendo con el paso del tiempo, ¿sí? O sea, cuando vayamos agarrando todos los cofres secretos. Yo me voy a ir de acá y ahora lo que quiero hacer rapidito, rapidito, es ver cómo me figura ahora en el panel ya que agarré el primer cofre. A ver. Ah, no, no, no. No entiendo por qué aparece hora límite. O sea, como que se va. No entiendo. Bueno, yo creí que me iba a dar como un visto, ¿sí? Como que lo había recogido. Pero bueno, chicos. Hasta acá el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan canjeado rapidito, rapidito el código que les he regalado, chicos. Cuéntame abajo si lo has canjeado o no. Y si no llegaste a canjearlo, pues F. Y te mando un LOL gigante. No, mentira. Pues mejor suerte para la próxima, chicos. Aquí me despido. Pero no, no, no. Antes de despedirme, ¿saben qué? Me voy a poner mi ropa de futbolera. No sé nada de futbol. Pero no importa, no importa. No importa. Lo único que sé es que hay que patear la pelota y meter el gol, nada más. Pero bueno, chicos. No olviden de like, suscribirte. Y por supuesto, suscríbete al canal de Kiana Juega. Chicos, me despido. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y se me acaba de hacer de noche LOL. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.